Según el departamento de bomberos, un incendio comenzó debido a un tipo de lámpara de calor que se dejó en el balcón trasero y se trasladó al ático. Hubo daños por agua, pero en general los propietarios tuvieron suerte, así como el perro y los residentes que no sufrieron heridas y lograron salir de la casa a tiempo y con sus vidas.